hola bienvenidos a otro vídeo tutorial de siempre punto net mi nombre es andrés gómez y en esta ocasión les voy a mostrar cómo puede el usuario administrativo visualizar las matrices institucionales directamente de los docentes en la plataforma plan de aula para ello vamos a ingresar por la ruta plan de aula y luego el submenú planes de aula aquí va a encontrar los siguientes filtros y muy importantes porque aquí va a seleccionar lo que quiere visualizar en primera instancia el calendario va a seleccionar el que aplique en el periodo también utilizaría el periodo que quiere visualizar recuerden que este proceso es periodo a periodo para el ejemplo vamos a seleccionar primer periodo en los usuarios el administrativo tiene la opción de seleccionar todos y cada uno de los usuarios que aparezcan registrados en la institución educativa para el ejemplo sólo tenemos dos vamos a trabajar con el usuario andrés enrique gómez durán ahora lo que serían los grupos simplemente se van a visualizar los grupos que tenga asociados este usuario que seleccionamos previamente para el ejemplo vamos a visualizar el grupo de primero a y las asignaturas también aplica lo mismo simplemente se va a visualizar la asignación que tenga este usuario en este grupo así que para el ejemplo sólo aparece matemáticas y que podemos observar en la parte inferior una vez se realizan los filtros nos muestra la información en este caso de cuántas matrices tiene generadas el usuario para el ejemplo hay dos en este caso ya la primera me muestra el autor en este caso andrés gómez el grupo la asignatura el orden en este caso esta es la primera que creó el título que el docente le dio a esa matriz la fecha desde cuándo y hasta cuándo se estará ejecutando o se estará desarrollando esta matriz y el estado muy importante este estado lo asigna el docente existe estado borrador estado planeado estado en desarrollo y estado terminado cualquiera que sea el caso el docente va a seleccionar el estado y ustedes lo estarían visualizando aquí adicional a esto también encuentran una columna de docs donde ustedes pueden ver cuántos archivos adjuntó el docente a manera de complemento para lo que sería su matriz institucional esto como datos básicos ya si queremos visualizar toda la información de esa matriz vamos a dar un clic en esta opción de abrir en la respectiva fila que corresponde a cada matriz para el ejemplo vamos a ingresar en la primera y podemos observar entonces toda la información en la parte izquierda que sería lo básico y adicional a esto el estado nosotros como administrativos también tendríamos la capacidad de modificar el estado pero lo recomendable es que sea el docente quien manipule su información dentro de su matriz institucional adicional a esto ya en la parte derecha encontramos tres pestañas la primera plan de aula donde vamos a encontrar lo que sería el debe a con el tópico y el indicador toda la información que agregó el docente nosotros como administrativos podríamos modificar esta información observen que lo que sería lo principal o en este caso el debe a aparece en un recuadro azul esto indica la cantidad de debe a que se tengan asignados o asociados en esa matriz para el ejemplo sólo se visualiza una pero si hubiera más de una en la parte inferior va a aparecer el encabezado nuevamente azul con toda la información de sus actividades y los desempeños transversales teniendo claridad de ello vamos a dar un clic en esta opción dentro del recuadro principal azul para que ustedes observen cómo pueden modificar la información del debe a el tópico y el indicador normalmente es el docente quien maneja esta información pero si por cualquier motivo o razón o circunstancia ustedes necesitan colaborar al docente también pueden hacerlo de esta manera simplemente modificarían su información y guardarían los cambios o también podrían eliminarlo yo para el ejemplo no voy a realizar ninguna modificación y les muestro que también podrían eliminar lo que sería este trabajo este debe a que ha realizado el docente simplemente tendrían que darle un clic en eliminar y luego confirmar en el recuadro que aparece en el centro ya en la parte inferior vamos a encontrar la relación de las actividades observen que la cada actividad tiene un nivel de desempeño y una descripción todo esto lo ha realizado el docente previamente en una configuración y luego asoció esta información nosotros como admin podemos visualizar toda la información relacionada por parte del docente ya en la parte derecha encontramos los desempeños transversales donde el docente asoció lo que sería el componente en este caso práctico directamente desde su proyecto de investigación entonces observe en relación los dos componentes en este caso el práctico con su nivel de desempeño y el teórico con lo que sería también su nivel de desempeño tanto en las actividades como en los desempeños transversales se puede eliminar simplemente dándole un clic aquí por ejemplo para este caso digamos que el docente nos pidió el favor o por cualquier motivo es necesario eliminar esta actividad dentro de este debe a simplemente doy un clic en el menos y así se eliminaría recuerden que todo el proceso que realiza el docente para asociarlo se basa básicamente con dar un clic en el más para el caso de las actividades agregar su seleccionan su desempeño y luego agregan la actividad como se explicó en un vídeo anterior ya directamente para la información del docente vamos a realizar el proceso rápidamente con el componente proposición y agregaremos esta actividad simplemente le damos en el más cerramos el recuadro y observen que aquí se agregó así de la misma manera aplicaría con los desempeños transversales seleccionamos el proyecto y luego vamos a seleccionar la actividad dándole un más así se agrega rápidamente en la parte detrás del recuadro donde básicamente estaremos observando ese componente práctico y el nivel de desempeño que seleccionamos esto sería básicamente todo el proceso que puede realizar el docente dentro del plan de aula y ustedes podrían visualizar todo ello igual haciendo las mismas acciones que el docente adicional también encontramos lo que sería la segunda pestaña de documentos donde el docente está cargando toda la información anexa para complementar de alguna forma su matriz institucional ustedes podrían descargarla y visualizar y adicional a esto pueden editar esa información donde básicamente van a cambiar el nombre y la descripción del documento para finalizar darían clic en guardar yo para el ejemplo simplemente voy a cerrar si lo que desean es eliminarlo darían un clic en esta opción de eliminar archivos y confirman y adicional ustedes también como administrativos podrían adjuntar archivos a esta matriz del docente de pronto para colaborar un poco con lo que sería la información de la misma adicional tienen la opción de seguimiento que les va a permitir básicamente ver cada uno de los procesos que ha realizado el docente observen que la plataforma indica se modificó el estado cualquier acción que realice el docente aquí la van a visualizar adicional a ello yo puedo escribirle un mensaje al docente indicándole si hay alguna inconformidad de pronto con la información de la matriz y así se está omitiendo algún proceso o simplemente un solicitación yo puedo escribir cualquier tipo de texto y darle un clic en enviar de alguna manera esto trabaja como un chat entonces para que lo tengan en cuenta muy importante esta opción de seguimiento ya lo que serían las últimas opciones encuentro la opción de compartir no necesariamente debo estar en seguimiento observen que si me cambio a plan de aula oa documentos siempre se van a visualizar estas dos opciones bueno estas tres para volver la primera para compartir básicamente nos va a permitir visualizar quiénes son los usuarios que están asociados a esta matriz observen que me muestra andrés enrique gobe durán es el autor edwin manuel peñata que es otro docente está como editor es decir él puede ingresar visualizar y modificar cualquier tipo de información dentro de la matriz de este docente y si ustedes quieren agregar un docente más simplemente seleccionan entre los usuarios seleccionan el permiso que le quieren dar en este caso ya sea editor comentarista solo lectura o autor seleccionarían el permiso si quieren indicarle al docente por medio del correo con una notificación habilitarían esta opción y para finalizar simplemente darían un clic en agregar esto le agregaría al usuario no lo voy a hacer porque aquí no tenemos más usuarios disponibles pero normalmente agregaría al usuario en la parte inferior que sería la lista vamos a cerrar por acá y vamos a mostrarles la opción del informe aquí básicamente si dan un clic van a encontrar un documento de word con toda la información relacionada a esta matriz institucional observen que nos muestra la asignatura el periodo el grupo el usuario desde cuándo y hasta cuándo y toda la relación que realizó el docente en esa matriz vamos a cerrar por acá y ya para volver o para finalizar el proceso simplemente vuelven con esta opción de volver a la lista y estarían nuevamente en lo que sería el listado de las matrices institucionales para que hagan seguimiento de todos y cada uno de los usuarios y cómo van hasta el momento esto sería todo por el momento esperamos que este vídeo sea gran ayuda para el ejercicio de sus funciones que tengan todos un excelente día